Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entendemos que estas materias de las sociomédicas que ustedes tienen en primer año, ya sean Promo, Hábitat y Psicología Comunitaria, Social e Institucional, son materias que no son accesorias, sino que son materias centrales que van a hacer a la configuración de médicos que queremos para la ciudad de Mar del Plata y porque no queremos salir. Bueno, así que le doy la palabra a Adrián y te agradezco muchísimo en todo lo que has hecho para que se te ponga. Bueno, buen día chicos, buen día a todos y a todas. Lamento, nos disculpamos que vivimos en el piso, pero bueno, verdaderamente la disponibilidad única, sabemos que hoy venía mucha gente, pero tenemos el aula Coca-Machi, que es el aula central de la universidad. No era posible su utilización hoy, que es el único aula para 300 personas que tienen la universidad, ¿no? Pero yo no estaba acostumbrada a carreras tan masivas como medicina, así que esperemos. Bueno, primero disculpa, después mi agradecimiento a Clara, ustedes saben que la profe María Clara es una persona con todo el equipo de la cárcel que está acá, muy empujante, son un grupo de gente que está mirando por la panorámica grande como necesita la escuela de medicina, y ellos fueron los que solicitaron esta actividad. Ustedes saben que tenemos espacio de cicloconferencia con expertos, conexión de la escuela de medicina con la realidad y con distintas visiones y miradas que hacen a lo que es la construcción de un pensamiento crítico social en medicina, como el que pretendemos que ustedes tengan, y que sean médicos y médicas que estén comprometidos, que no salgan de un repollo, como era la costumbre en medicina que nos tenían encerrados en la facultad. Hasta cuarto año no veíamos un paciente, tomábamos la presión por primera vez en cuarto año, entrábamos a la hospitalidad de un paciente que estaba en una cama totalmente destruido, y esa no es la concepción de la enseñanza de la medicina de hoy, una medicina aislada de la realidad, una medicina centrada a los pies de la cama del paciente. Entonces ahora estamos con un plan que como ustedes saben tiene para nosotros el atributo de estar conectado tanto a la problemática de la gente hoy como a los procesos de la vida cotidiana, como no solo a los saberes estrictamente médicos, sino a las cuestiones que determinan la salud de las personas, que son procesos históricos, son procesos sociales, son una construcción, así que estamos muy orgullosos de tener al doctor Esteban, a quien le agradezco mucho estar acá acompañándonos en esta oportunidad. El material va a estar muy sabido para la biblioteca de la escuela, y bueno, la verdad que nos sentimos muy contentos en la Universidad Nacional de Manuel Plata, que ustedes saben que la carrera de medicina es una apuesta nueva, que tiene mucha complejidad abrir medicina, y lo que se le suma a la complejidad es la masividad, ¿no? Hay más de 3.000 estudiantes en este momento de los 3 años de la carrera, 1.400 de ellos están haciendo actividades territoriales, o sea que requiere de una ingeniería bastante compleja, sobre todo con los métodos y herramientas que la escuela utiliza, donde las clases teóricas son parte, pero no son todas, y donde los grupos de trabajo en ABP, en laboratorio, en territorio, es lo que hace complejo cuando hay tanta gente. Así que verdaderamente nos sentimos muy contentos de esta actividad de hoy, felicito a la profesora nuevamente María Clara, a todo el equipo que está acá, y bueno, le damos lo que vinimos a hacer, que se escuchara a Esteban, gracias por estar acá. Gracias. Un aplauso para los invitados. Bueno, voy a hacer una breve presentación del doctor Rodríguez Alzueta, que es abogado y también sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor universitario en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmen, y se dedica a la docencia e investigación, y ha escrito múltiples trabajos, que inclusive semanalmente los podemos ver reflejados en las redes y en los medios de comunicación, pero ha escrito estos dos libros, por lo menos que yo conozco, que es uno es Acer Bardo, donde trabajamos en el concepto del pibe chorro, y el segundo es Vecinocracia, que es donde trabajamos la introducción y el prólogo y el final, digamos, en relación a este concepto tan importante. La primera charla de hoy va a ser, en la que ustedes van a participar, es la de Pibe Chorro, que está en Acer Bardo y el concepto está en ambos libros. Quería agregar algo que es lo siguiente, que me parece muy importante porque todas las asignaturas tienen una parte formal, como más muerta, más fría, que es la letra, es lo que hay que transmitir. A mí me pareció que gracias a Valeria Guerrero, que fue la que me acercó a los textos de Rodríguez Alzueta, porque yo no los conocía, así que le agradezco a Valeria esa disposición que me dijo, lo han leído y no lo habían leído, y me encantó cuando lo hice, a mí me parece que es muy importante poder ir armando la teoría de nuestra época. Así como ustedes ven el concepto de lo epocal, y lo enseñamos con Foucault, el concepto de lo epocal en una carrera de medicina, me parece muy importante que ustedes vean autores que son nacionales, autores que pueden escribir en lo que es nuestra lengua. Y eso no es cualquier cosa, porque ya van a ver a Berger y Luchman, van a ver determinadas cuestiones que tienen que ver con las representaciones sociales, y tienen su valor, porque son clásicos, pero tienen su valor en los años 60, en determinada sociedad. Creo que una de las riquezas fundamentales de la actividad y de lo que escribe Esteban es poder hablar en nuestra lengua, y no cualquiera habla, dice, construye conceptos en la lengua de todos. Y eso, así como les enseñamos que habitamos la lengua, habitamos en el lenguaje, poder hablar con las palabras de todos los días es muy, muy, muy importante para hacer teoría. Esa es la teoría que vale la pena, y es la que estoy orgullosa hoy de que Esteban pueda venir a transmitir. Bueno, por ahí hacemos una breve interrupción, si vos, Federico, tenés que venir a grabar desde acá o grabar desde ahí. Ok. Bueno, entonces los dejo con Esteban Rodríguez Arzueta, y después damos un espacio para los comentarios y la interacción. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias y buen día. Gracias por la invitación. Nunca di una clase, una charla en una carrera de medicina. Nunca había tantos aspirantes a médicos el día de mañana. Siempre es bueno tener un amigo médico cuando me venga a vivir acá en la ciudad de Mar del Plata, que ojalá me venga a vivir alguna vez. Espero se acuerden de mí, porque si todos ustedes el día de mañana van a ser médicos, bueno, cuando me venga a vivir voy a estar muy familiarizado con los médicos, me imagino. Bueno, chiste malo, discúlpenme, pero hay que romper el hielo siempre, ¿no? Bueno, el tema que a mí me habían invitado a hablar también era sobre los pibes chorros, los famosos pibes chorros. A mí me gustaría compartir con ustedes una serie de tesis que he venido pensando de hace bastante tiempo, sobre el delito juvenil, y como toda tesis, ustedes saben que se disponen para ser discutidas, ¿no? No vengo con la verdad revelada, sino que vengo con algunas verdades provisorias, con algunas verdades frágiles, ¿no? Porque me parece que la respuesta a la pregunta sobre el delito protagonizado por jóvenes siempre es una respuesta provisoria, porque si es cierto que la realidad no siempre es la misma realidad, si la historia no siempre es la misma historia, entonces, digo, la respuesta a la pregunta por el delito siempre va a ser muy provisoria, ¿no? Es decir, las categorías que construimos para aprender la realidad que nos toca, con la que nos medimos hoy en día, seguramente el día de mañana nos van a dejar a pie, ¿no? Lo que no significa que tengamos que dejar arrumbadas esas respuestas, digamos, las podemos retomar como categorías provisorias, como puntos de partida teóricos provisorios, ¿no? Para explorar la realidad, porque ustedes saben que la realidad no habla por sí sola, sino que hay que hacerla hablar, ¿no? Es decir, si ustedes no conocen lo que es la botella, la categoría botella, entonces ustedes no van a ver una botella, van a ver ahí un cilindro que está parado arriba de la mesa, ¿no? Cuanto más herramientas nosotros tengamos en nuestro cajón, más preguntas vamos a tener para hacerle decirle la realidad. Una categoría no es una verdad, sino que es una pregunta. Las categorías que nosotros, los académicos, los investigadores, construimos, se disponen para estar munidos de preguntas, ¿no? Para hacer hablar una realidad cada vez más compleja, ¿no? Mi abuelo siempre decía que cuando la única herramienta que tenemos es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo, ¿no? Es decir, si vos, en tu cajón, lo único que tenés es el martillo y tenés un tornillo y le vas a dar amazazos porque no sabés que existe el destornillador. Tenés una madera, le vas a dar amazazos porque no sabés que existe el serrucho. Tenés un cable y le vas a dar amazazos porque no sabés que existe la pinza o el alicate o lo que sea. Es decir, cuantas más herramientas vos tengas en tu cajón, digamos, más preguntas vas a tener para hacerte frente a una realidad que se nos presenta como compleja. Ustedes saben que siempre repito algo que decía San Agustín, ¿no? Decía, todos sabemos de qué se trata el tiempo hasta que nos preguntan qué es el tiempo. Todos sabemos de qué se trata el delito hasta que alguien viene y te pregunta qué es el delito. Porque, digo, la pregunta por el delito es una pregunta de inmediata comprensión. No hace falta definir previamente de qué se trata el delito para hablar con el verdadero y con el taxista. Ahora, puesto que estamos en una universidad, puesto que estamos en un aula de una universidad, en una clase de una universidad, entonces la pregunta por el delito no puede ser una pregunta sencilla, es una pregunta compleja. Es complejo, decimos, ¿no? Los investigadores, profesores de la universidad, vivimos de esa palabra. No existiría la universidad si no existiría la palabra complejo. Y no lo decimos por una cuestión de pereza teórica, de modorra intelectual. No decimos que un problema es complejo porque nos quedamos sin ideas, porque no sabemos salir del ruedo. No, decimos que es complejo porque justamente no se puede responder esa pregunta por el delito, no se puede responder de un tirón, en dos segundos. Es decir, no hay atajos. No podemos ir de lleno a esa cuestión. Hay que dar una serie de rodeos para poder entenderla. Es decir, hay que pensar un problema, al lado otro problema, al lado otro problema, al lado otro problema, al lado otro problema. Es decir, no hay que actuar por recorte, sino reponiendo los contextos y también la perspectiva de los actores involucrados en esas conflictividades que uno quiere pensar. Entonces, en principio diría eso también. La pregunta por el delito, por el delito protagonizado por jóvenes en Argentina o sobre todo en las grandes ciudades, es una pregunta compleja. Es una pregunta que no vamos a poder responderla en dos minutos, sino que uno tiene que dar una serie de rodeos. En Argentina tenemos una expresión para nombrar a la delincuencia juvenil, y lo digo entre comillas también, delincuencia juvenil, que es la noción de pibes chorros. Que no se trata, ustedes se imaginarán, no se trata de una categoría analítica, sino que se trata sobre todo de una categoría moral. Es decir, es una categoría que antes que buscar comprender aquello que se está nombrando con ella, se apresura a abrir un juicio, y un juicio además negativo, descalificativo, de aquello que está queriendo atrapar. Es una categoría que no tiene vocación de interrogar, que no está interrogando nada, que no está preguntando nada, sino que está abriendo un juicio. Es decir, aquel que es justamente nombrado con la categoría de pibes chorros, está siendo nominado como problema, está siendo referenciado como problema con todo lo que eso implica también. Ustedes saben que las categorías tampoco son inocentes también, sino que las categorías, muchas veces, sobre todo cuando estamos con categorías morales como esta, que abren un juicio negativo sobre los actores, tienen la capacidad también de hacer daño, tienen la capacidad de herir también. Entonces, me parece que la categoría pibes chorros es una categoría de acusación social, es una categoría que hemos construido, digamos, no para tratar de comprender aquello que queremos estudiar, sino una categoría que rápidamente se apresura a abrir un juicio negativo sobre los actores que quedan aprendidas con ellas. Los pibes chorros son, digo, son categorías, es una categoría también con historia, también, la categoría pibes chorros es una categoría con historia, porque uno puede encontrar, digo, detrás de los pibes chorros a los vagos, puede encontrar a los barderos, puede encontrar a los faloperos, puede encontrar a los malvivientes, a los violentos de siempre, lo digo, los nombro con los clichés que suele utilizar, por ejemplo, el periodismo empresarial para nombrar a estos jóvenes, los malvivientes, los violentos de siempre, los drogadictos, los negros de alma, los negros cabeza, los incivilizados, o simplemente los menores, los menores o delincuentes juveniles, o jóvenes en conflicto con la ley, que es una categoría bastante también graciosa, como si los jóvenes estos de los que vamos a hablar tendrían un problema con la ley y no pensar al revés, que es la ley la que tiene en todo caso un problema con estos jóvenes también. Es decir, es una categoría, digamos, que es una, digo, la noción de pibe chorro, uno puede encontrar embutida en ellas otras categorías que también la van cargando de connotaciones también negativas. Y un pibe chorro que averiguamos también en los estilos de vida y en las pautas de consumo que también tienen, porque cuando uno está pensando en un pibe chorro, uno no está pensando en, no sé, no está pensando en alguien que se está fugando las divisas a Panamá, ¿no? No estamos pensando en Calcaterra, ¿no? No estamos pensando en alguien que hizo una quiebra fraudulenta, ¿no? Es decir, no estamos pensando en mamá y papá que no hacen los aportes al empleado doméstico que pueden tener en casa. No estamos pensando en el dueño de un bar que nos entrega la consumación que acabamos de comprar sin ningún ticket, ¿no? Es decir, estamos pensando, digamos, en ese joven que nos afanó un celular o que nos manoteó la mochila, ¿no? Es decir, estamos pensando en un, no estamos pensando en una señora de 80 años. Estamos pensando en un, seguramente cuando pensamos en pibe chorro, estamos pensando en un joven masculino, morocho, que usa ropa deportiva, usa gorrita, se desplaza en una bicicleta playera o en una motito tuneada. Es decir, estamos pensando en determinado actor, ¿no? Ese es el pibe chorro. Tenemos un mito, una figura de lo que es el pibe chorro. Viene caminando una señora de 80 años y nos cruzamos la calle abruptamente, nos agarramos la mochila fuerte, nos pegamos la vuelta y aceleramos el tranco, ¿no? Ahora vienen caminando dos pibitos que tienen estas características y, bueno, los miramos, agarramos más fuerte la mochila, empezamos a caminar más rápido si vienen atrás, cruzamos furtivamente la calle. Si somos empleados en un negocio y se cerca a una señora de 70 años a comprar un par de zapatillas, le decimos, señores, le queremos mostrar los 400 modelos que tenemos para vender zapatillas, pero si se trata de un joven de 16 años que tiene estas características, bueno, rápidamente le decimos que no, no tenemos eso, no tenemos eso, nos queremos sacar de encima porque, digamos, tenemos miedo también, ¿no? Entonces, digo, ese es el pibe chorro en el que estamos pensando, ¿no? Es decir, el que nos roba un celular, no en estos economistas que mientras estamos acá, yo hablando y ustedes escuchando, siguen fugando divisas, están comprando dólares para seguir fugando divisas muchísimos celulares, ¿no? Por ejemplo. Y según estas mitificaciones, el delito patronizado por estos famosos pibes chorros, sea el delito callejero o el delito predatorio, está asociado casi siempre a las siguientes causas. Por un lado, la pobreza, ¿no? La falta de recursos, las carencias económicas, eso es una respuesta de rigor. Cuando a ustedes le preguntan por qué los pibes chorros roban y porque tienen hambre, ¿sí? Eso es una respuesta de rigor. La mala educación o la falta, digamos, de estímulos morales, es decir, el debilitamiento de la autoridad paternal, las carencias afectivas. Esa es otra de las respuestas también de rigor que seguimos encontrar. Es decir, digamos, ¿por qué esos pibes son chorros? Bueno, porque no tienen educación, es decir, porque los padres están ausentes, ¿sí? Por las carencias efectivas. Las carencias económicas y las carencias afectivas son como dos respuestas de rigor también que suelen utilizarse para tratar también de incomprender, digo yo, digamos, la deriva de estos jóvenes, ¿no? Y otra respuesta también de rigor muy escuchada a la hora de tratar de explicar las conductas que se cargan a la cuenta de estos jóvenes, son las malas influencias o las malas yuntas también, ¿no? Y las malas yuntas, y por supuesto todo lo que viene con las malas yuntas, ¿no? La droga, ¿no? La vagancia, es decir, el ocio, el ocio que llega, el ocio todo que llega con la droga también. Esas son como las tres grandes respuestas que suelen utilizarse para asociar, para tratar de explicar al pibe chorro. Uno cuando encuentra en la televisión hablando de los pibe chorro, siempre están pensando en eso, ¿no? En la pobreza, están pensando en la falta de autoridad, sigo, en la falta de educación, y están pensando en las malas influencias, ¿no? En las malas yuntas, ¿no? Es decir, en la droga que llega con esas malas yuntas. Esas son como las respuestas de rigor. Estas suelen ser un poco las causas que se cargan a la cuenta del pibe chorro. Y son interpretaciones también muy, a mi modo de ver, muy simplistas, muy simplistas, no son precisamente complejas, son simplistas y mecánicas, tributando un positivismo remanente, si ustedes quieren, puesto que no solo piensan en términos de causa y efecto, sino que también tienden a asociar el delito a una causa en particular, ¿no? Casi siempre, siempre hay una interpretación, son interpretaciones monobloqueras, monocausalistas. Si tengo hambre, entonces robo. Mis viejos están separados, entonces me mando alguna cagada, ¿no? Estoy con un grupo que fuman faz o toman merca, bueno, entonces tengo más chances de ponerle un caño en la cabeza a alguien, ¿no? Son como las respuestas mecánicas que suelen utilizarse, ¿no? Si el uso de drogas es un camino directo, digamos, a la delincuencia, ¿no? La falta de educación es un camino, digamos, a la delincuencia. La pobreza es un camino, digamos, un camino fatal a la delincuencia también, ¿no? Y que son interpretaciones, a mi modo de ver, simplistas también porque tienen la capacidad, digamos, de aplanar un problema, ¿no? Lo aplanan, lo achatan, lo aplanan en el sentido de que lo sacan de contexto, ¿no? Es decir, esto uno lo puede reconocer rápidamente cuando piensa estos problemas con... ¿Se escucha, no? ¿No? ¿No se está escuchando? ¿Tengo que volver a empezar? Ah, ¿se acaba de apagar? Hola, ¿abriste? Hola, hola, hola. Bueno, empiezo de vuelta. Nunca di una clase frente a tantos aspirantes. No se rieron. Podemos avanzar un poco, ¿no? ¿Dónde dejaron de escuchar? Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces estaba diciendo que son interpretaciones, son interpretaciones que tienen la capacidad de contextualizar, de sacar de la historia también estos problemas, ¿no? Cuando uno piensa estos problemas, cuando uno piensa estos problemas, mira estos problemas a través de la televisión, piensa los problemas de la superficie de las cosas. Entonces, uno, a ver, Buster Keaton, ¿conocen quién es Buster Keaton, no? Buster Keaton era un cómico de principio del siglo XX, muy bueno, ¿no? Buster Keaton decía, uno mira el problema por el ojo de una cerradura y ve una tragedia. Ve una tragedia. Ahora, vos abrís el plano y ves una comedia. Es decir, me parece que la televisión lo que hace es eso, es pensar el delito a través de un caso extraordinario. Entonces, cuando enfocan, cuando pensamos el delito a través de este hecho, un joven agarró, entró a una casa y al abuelito lo ató y lo cagó de trompadas para robarle 3.000 pesos. Vos qué decís, qué barbaridad, cómo puede ser, qué tremendo, ¿no? Es decir, cuando pensamos, la televisión lo que hace es generalizar súbitamente un hecho extraordinario, ¿no? Es decir, pensar, ayer en otra charla que daba en Tandil, contaba una vez que había estado en un programa de, creo que era de Rolando Graña, ¿no? Que me habían invitado a hablar de la puerta, la famosa puerta giratoria. Entonces, yo fui porque sabía, tenía un par de respuestas preparadas para darle a este salame. Perdón, esto está siendo grabado, no tendría que haber dicho eso. No, no, no. Pero bueno, entonces dice, contaba... Una de las preguntas del Choice va a ser, ¿cómo evaluó...? Entonces, me acuerdo que Graña, Rolando Graña, había un juez que se llamaba Fijafani, el negro Fijafani, que le había dado la escarcelación a un pibe y se había mandado otra cagada, ¿no? Había cometido otro delito. Y entonces, los medios estaban ahí hablando de la puerta giratoria, que entran por una puerta y por la otra. Entonces, hablaban de este caso, de este joven, de este joven, de este joven. Entonces, yo le decía... Entonces, me preguntan a mí en un momento, yo me había quedado callado, estaba esperando que me preguntara. Entonces, yo le digo, mirá, así como vos hablás del caso de Juan, que era el pibe que se llamaba Juan, yo te puedo hablar del caso de María, que estuvo siete años en la unidad 35 y salió, y hoy está al frente de una cooperativa en el barrio Mondongo. Te puedo hablar del caso de Martín, de que estuvo un joven de 23 años, que pasó por el Instituto Alfaro, después estuvo toda su vida en Olmos, y hoy salió y está trabajando, digamos, en una panadería. Te puedo hablar del caso. También inventaba casos, ¿no? Inventaba en el aire nombres y situaciones que realmente suceden así. Entonces, el tipo me dice, ¿pero qué me está diciendo? ¿Que no existió Juan? No, yo lo que te digo es por qué elegís el caso de Juan para pensar el delito en la Argentina, y no elegís el caso de María, de Federico, de Tomás, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo que hace un poco la televisión. La televisión piensa los problemas por el ojo de una cerradura, y entonces tiene la capacidad de enloquecernos a todos nosotros, ¿no? Porque generaliza un hecho, un hecho súbitamente transformando en algo ordinario los eventos extraordinarios. Durante mucho tiempo la televisión siempre pensaba casos, históricamente, por ejemplo, el diario Crónica, era un diario que pensaba casos extraordinarios, pero los casos extraordinarios eran casos extraordinarios. Lo agarró a martillazos, un chico de seis años, monstruoso, o sea, agarró a un chico de seis años, agarró a martillazos y lo mató a su abuelito. Porque era la única herramienta que tenía... Porque le tenía que tener en el cajón. Le tenía que tener en el cajón. María Clara tiene un morre. Yo lo iba a decir, pero no me animaba. Entonces, pero la Crónica Policial se pensaba como un evento extraordinario, y justamente la manera de ese evento extraordinario era presentarlo a su protagonista, al victimario, como un monstruo. Y la figura del monstruo se lo contaba con estrategias literarias tomadas del grotesco. Ahora, lo que hace hoy en día, lo que hace el periodismo de investigación es inscribir esos hechos extraordinarios en una serie. El problema no es el delito, sino una ola de delito. Y eso uno lo averigua en los clichés que utiliza el periodismo para contar los problemas. Porque dice, nuevamente, ahora le toca al barrio de, otra vez, cada cinco horas roban un celular en la ciudad de Mar del Plata. Un muerto cada 28 horas. O sea, lo que hace el periodismo cuando cuenta los hechos de esta manera, no está contando lo que pasó, sino lo que está pasando. O sea, está inscribiendo los hechos extraordinarios en una serie. Es decir, lo que está diciendo, y lo va a contar, no haciendo pivote, no haciendo hincapié en la figura del víctima. Y lo que está contando el periodismo no es lo que pasó, sino lo que está pasando. Lo que el periodismo le está diciendo es que la próxima víctima puede ser vos, puede ser yo. Cualquiera de nosotros puede ser, es una vitrina del horror que puede ser sorprendido por el delito a la vuelta de la esquina cuando termine esta charla. Entonces, eso es un poco lo que hace el periodismo hoy en día. O sea, la noticia no es el delito, sino la inseguridad, que es algo muy distinto. No hay que confundir el delito con la inseguridad. Seguramente es el delito, pero hay otros factores que están actuando en la inseguridad. Como por ejemplo, el descreimiento, la desconfianza hacia las instituciones. Como por ejemplo, la televisión para contar estos problemas. Es decir, la brecha espacial, la automatización, son causas específicas o factores, mejor dicho, propios del delito. Y también el poder judicial tiene una interpretación bastante aplanadora. O sea, no solamente la televisión tiene una interpretación aplanadora de la realidad, descontextualizadora, deshistorizadora, sino también generalmente, digamos, los operadores judiciales, entrenados de manera dogmática para pensar los problemas. Es decir, que se dedican justamente eso a recortarlo de sus biografías, de sus biografías, a recortarlo de la historia que está en su contexto. Para una bocha, robó, marche, preso, punto. Corta la bocha, como decía un filósofo argentino. Corta la bocha. ¿Qué más hay que pensar? Es decir, yo siempre les cuento a mis alumnos, les digo, hay tres personas que robaron un celular. Tres personas que robaron un celular. Digamos, si nosotros pensamos eso con la televisión, las tres personas hicieron lo mismo. Nosotros pensamos eso con el código penal en la mano. Esas tres personas hicieron lo mismo. Ahora, si uno piensa esas tres acciones, teniendo en cuenta la perspectiva de los jóvenes involucrados en cada una de esas fechorías, vamos a llegar a respuestas muy distintas. Porque, sí, efectivamente, cada uno de esos jóvenes robó un celular. Pero esos tres jóvenes que robaron un celular estaban haciendo cosas distintas. A lo mejor un pibe robó un celular porque quería, con ese celular, cambiarlo al botín, cambiarlo con plata y con la plata, digo, comprarse, digamos, contribuir a pagar el alquiler de la casa o comprar morfi. Es decir, vivía al delito como una estrategia de sobrevivencia, como la podría hacer en el concreto. A lo mejor otro pibe, digamos, que robó ese celular, no lo estaba viviendo como una estrategia de sobrevivencia, sino como una estrategia de pertenencia. O sea, robó el celular porque de esa manera el pibe ganaba prestigio que le permitía ganar reputación frente a los pares. Es decir, vivía el delito como una estrategia identitaria. Veía en el delito la oportunidad de ir construyendo, de ir adquiriendo insumos morales que le permitan también al joven responder la pregunta del millón con la que se miden todos los jóvenes. ¿Cuál es justamente? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Respuestas que ustedes seguramente la pueden responder a través también de su grupo de pares en una trayectoria académica, con la universidad, en un club, etcétera, etcétera. Pero cuando vos estás desenganchado de estas instituciones, esas preguntas las vas a responder con otras prácticas, con otras prácticas que reclaman otro tipo de acciones también. Y a lo mejor otro pibe robó el celular porque le divertía, porque le daba adrenalina. Entonces, digo, esos tres jóvenes... Y a lo mejor hay un cuarto pibe que en realidad hizo del robo también su forma de vida también, que lo vive de manera profesional. Entonces, esos cuatro pibes que robaban un celular, digamos, si nosotros pensamos esos problemas por el ojo de la cerradura, si nosotros pensamos con el código penal en la mano o a través de la televisión, esas acciones, el delito siempre es el mismo delito. Pero si nosotros lo pensamos perdiendo de vista el punto de vista de los actores, o sea, cómo lo viven, cómo lo experimentan esos jóvenes, vamos a llegar a la conclusión de que el delito no es siempre el mismo delito, que los jóvenes viven el delito de diferente manera. Y es muy importante también saber cómo vive también el joven, el delito, cómo lo vive el joven para saber cuál tiene que ser la respuesta, digamos, que como Estado tenemos que dar. Claro, si vos en el cajón de herramientas lo único que tenés es el martillo, todos los problemas son un clavo. Si vos la única respuesta que tenés como Estado es la cárcel, bueno, entonces, robó, marche, preso. No me interesa saber nada sobre tu vida, cómo lo viviste, sobre la tuya, sobre la tuya, sobre la tuya. Robó, marche, preso. Dado A debe ser B. Entonces, por eso estas interpretaciones son un problema. Son interpretaciones reduccionistas también. Entonces, esa es la primera tesis que quiero compartir con ustedes, ¿no? Digo, que es la siguiente, los pibes chorros no existen. Esa es la tesis que quiero compartir con ustedes. Los pibes chorros no existen. Los pibes chorros son una mitificación. Los pibes chorros son un mito, una imagen fuerza, que tiene la capacidad también de ganar la atención de la opinión pública, de galvanizar las pasiones. Pero los pibes chorros son una imagen fetichizada, digamos, con la capacidad de deshistorizar las conflictividades sociales. Se trata de una creación imaginaria que está a la altura de nuestros prejuicios también, que es tributaria también de los miedos que vamos cultivando alrededor de determinadas experiencias propias o ajenas, interpeladas muchas veces a través de esos registros de visibilidad, es decir, a través de la televisión concretamente. Es decir, es una proyección a la altura de las fantasías que asedian a la vecino-cracia, que es esa vecino-cracia entrenada frente al televisor, que fuimos construyendo a través de las películas de Hollywood o las series de Netflix también. Es decir, la figura del pibe chorro es una suerte, si ustedes quieren, de corsé teórico, para impensar a determinados jóvenes o grupos de jóvenes que viven en barrios pobres, que son morochos y que tienen determinados estilos de vida. Es decir, es un chaleco de fuerza, es un chaleco de once varas, para presionar nuestro visible diario, para certificar los prejuicios que ya tenemos previamente. Entonces, me parece que también, y también decir lo siguiente, que la figura del pibe chorro también es una mordaza, es una mordaza que el periodismo también le pone a esos jóvenes, porque los jóvenes, ustedes saben que la televisión y también la propia justicia tienen una concepción también adultocéntrica, ¿no? Es decir, los jóvenes son todo el tiempo interpretados, pero nunca reponemos su voz, nunca tenemos la posibilidad de escucharlo. Y de hecho, muchos defensores oficiales, inclusive muchos reprogres, recomiendan permanentemente a que los jóvenes guarden silencio cuando se mandan alguna cagada, ¿no? Porque la pueden llegar a sacar más barato. Es decir, nunca escuchamos a esos jóvenes. Entonces, ahí tenemos un problema también, ¿no? Es decir, esos pibes chorros son una manera de ir enfrascando a los jóvenes, de ir reduciéndolos y guardarlos en un frasquito de formol. Es decir, es una manera de ir jibarizándolos, una manera de jibarizar, digamos, a los jóvenes. Supongo que saben lo que son los jíbaros, ¿no? Si no, lo buscan en el teléfono. Bueno, esa es la primera tesis que yo quiero compartir con ustedes. Es decir, los pibes chorros no existen. Y la segunda tesis que quiero compartir con ustedes es justamente reponer la complejidad, ¿no? Reponer la complejidad sobre los pibes chorros, ¿no? Es decir, lo primero que... y lo voy a decir en estos términos. En primer lugar, no existen los pibes chorros. No existen los pibes chorros. Los que existen, lo que existen son jóvenes que crecieron y viven en barrios, ¿sí? En barrios donde la pobreza, es decir, en barrios pobres o marginales, es decir, jóvenes con dificultades sociales. Es decir, jóvenes desocupados, jóvenes precarizados, jóvenes subempleados, ¿no? Es decir, que muchas veces viven al delito, como les decía hace un ratito, como una estrategia de sobrevivencia, como la oportunidad de resolver problemas materiales concretos. Es decir, jóvenes que pendulan, como diría otro sociólogo argentino, Gabriel Keller, que viven el delito de manera amateur. Es decir, que pendulan durante mucho tiempo entre trabajo precario y algún delito. Trabajo precario y algún delito, ¿no? Es decir, jóvenes que viven al delito como la manera de resolver problemas materiales concretos. Ahora, por supuesto que no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que la pobreza no es una causa fatal. Tengo hambre, entonces robo. Tengo hambre, entonces robo, ¿no? No estoy diciendo de que el delito es una respuesta espasmódica a una necesidad insatisfecha. ¿Sí? El delito no hay que leerlo desde la fisiología de las personas. Lo que no significa, digamos, que la pobreza no sea un factor. Yo no hablo de causas, porque cuando uno habla de causas siempre tiende a pensar en términos de causa y efecto, ¿no? Y de manera mecánica. O sea, la pobreza no genera delitos. La pobreza puede generar montones de cosas. Puede llevar, por ejemplo, a que la gente se asocie a un partido político. Que la gente cambie el voto y lo vote a los Fernández. Eso es un chivo. Y sí. O la pobreza puede llevar a que los jóvenes, por ejemplo, se asocien a una experiencia religiosa. Se vinculen con el evangelismo. Se vinculen con la iglesia. La pobreza puede llevar a que los jóvenes se vengan al centro de la ciudad a limpiar coches, a ayudar a estacionar, a hacer malabarismo. O sea, la pobreza puede generar montones de cosas. No genera siempre delitos. A veces, a veces, excepcionalmente, puede crear condiciones para que el delito tenga lugar. Pero a veces, excepcionalmente. No es que tengo hambre, entonces choreo. Entonces, no existen los pibes chorros. Lo que existen son jóvenes, jóvenes que crecieron y viven en barrios pobres, en barrios marginales. No existen los pibes chorros. Lo que existen son jóvenes que viven la pobreza como algo injusto. O sea, durante mucho tiempo hay algunos otros autores que dicen que no es tanto la pobreza lo que genera delito, sino la desigualdad social. No es lo mismo pobreza que desigualdad social. No es lo mismo pobreza que desigualdad social. Esto alguna vez lo dijo también la expresidenta Cristina Fernández, que fue una frase interesante sobre el delito. No es la pobreza como genera del delito, sino la desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad es cuando esos jóvenes viven en contextos sociales diferentes. Es decir, si yo vivo en un chaperío de dos por dos y vos vivís al lado de mi casa, en un country, si yo me manejo a pata y vos pasás en un BMW, entonces yo voy a experimentar la pobreza con indignación. Yo voy a experimentar la pobreza como algo injusto. Sobre todo cuando esa pobreza no se procesa políticamente. Si los partidos políticos no representan, si los partidos políticos no agregan el problema de esos actores como problema, entonces muchas veces algunos jóvenes pueden tramitar ese problema a través del delito. Es decir, el delito es como una caja de resonancia para hacer hablar determinados problemas, para expresar su indignación. Entonces no es tanto la pobreza lo que genera el delito, sino la desigualdad social. Es decir, experimentar la pobreza como algo injusto. En la década del 90, por ejemplo, ustedes veían que aumentaba la desocupación en la Argentina, aumentaba la tasa de encarcelamiento. O sea, ¿por qué hay más gente, más pibes presos en las cárceles? Porque hay más delito. ¿Y por qué hay más delito? Porque hay más pobreza. Si había como esas tres variables iban juntitas siempre. Ahora, esto uno lo podía corroborar en la ciudad de Mar del Plata, lo podía corroborar en el conurbano bonaerense, en Rosario, en Córdoba, pero si uno agarraba las estadísticas, por ejemplo, de otras ciudades del interior, como Chaco, como Formosa, o Corrientes, lo que uno veía eran otras estadísticas, donde la pobreza inclusive era cada vez mayor, la desocupación era mucho mayor que en la gran ciudad, y sin embargo el delito bajaba. Entonces, por eso los investigadores empezamos a buscar por otro lado. Empezamos a decir, no, entonces no es la pobreza lo que genera delito. Lo que genera delito es la desigualdad social. Es decir, son esos contrastes sociales abruptos que existen, lo que algunos autores llaman la verticalización de la sociedad. Es decir, si yo vivo en un chaperío, en una bici, y al lado mío hay un country, entonces esa pobreza va a ser experimentado con indignación. En Formosa no la experimento con indignación, porque al lado de mi chaperío hay otro chaperío, y al lado de ese chaperío hay otro chaperío, donde no hay esa ostentación. Pero en la gran ciudad, que es el mundo de la ostentación, entonces esos contrastes sociales, esos contrastes abruptos, son los que también crean condiciones para que el delito tenga lugar. Sobre todo en sociedades como la nuestra, que vienen remando una crisis de representación de larga duración, donde los partidos no tienen la capacidad, digamos, de representar la pobreza, de tramitar esos problemas, y entonces muchas veces, a veces, algunos jóvenes encuentran la manera de expresar la bronca, la rabia a través del delito. Entonces, no existen los pibes chorros, lo que existen son jóvenes que experimentan los contextos de desigualdad donde viven como algo injusto. En tercer lugar, no existen los pibes chorros. Los que existen son jóvenes interpelados periódicamente por el mercado. Si vos tenés un mercado que todo el tiempo te está diciendo si no tenés las zapatillas Nike sos un boludo y no existís, porque si no tenés las Nike, las pibas no te van a dar pelota, no sos canchero, no sos exitoso, etcétera, etcétera. Como canta el Indio Solari, ¿no? El Indio Solari que dice, si Nike es tu cultura hoy. Es decir, si yo para poder existir tengo que tener las Nike y no puedo comprarme las Nike porque la economía familiar se ha desfondado, entonces, loco, empecé a correr porque yo también quiero existir. ¿No? Es decir, es un poco lo que ha trabajado durante mucho tiempo Robert Merton en Estructura y Sociedad, digamos, ¿no? Es una vieja teoría del funcionalismo de la década de 40. No estoy tampoco diciendo nada nuevo. Es decir, los jóvenes, digamos, también son interpelados por un mercado que les está diciendo todo el tiempo que para poder existir tienen que tener las Nike. Porque yo también quiero ser jóvenes. Como decía Sergio Tonkonoff, otro amigo sociólogo, decía, si los pibes chorros, los mal llamados pibes chorros, los famosos pibes chorros cambian el botín por plata y con la plata se compran ropa deportiva cara, eso quiere decir que los pibes chorros son más pibes que chorros. O ustedes no visten ropa deportiva. O ustedes no quieren tener la ropa deportiva que está de moda. Y esos pibes también existen en este mundo. No son extraterrestres, no viven en otro planeta. Si vos tenés un mercado que todo el tiempo te está diciendo si no lo tenés las Nike, sos un gil, sos un boludo, entonces el pibe también, legítimamente, quiere tener las Nike. ¿Por qué yo no puedo existir? Y si no me las puedo comprar porque la economía familiar está desfondada, bueno, loco, entonces empezá a correr. Otro de los factores que uno tiene que tener presente a la hora de pensar el delito es el mercado, es el consumo, es el consumismo. ¿Por qué el delito no baja? ¿Por qué el delito no ha bajado? Porque vivimos en una sociedad donde cada vez el consumo está cada vez más fagocitado por un mercado. Es decir, en los últimos, en los primeros 10 años de este siglo, yo les contaba recién que en la década del 90 ustedes veían tres variables que iban juntitas, así. Aumentaba la desocupación, o sea, aumentaba la tasa de encarcelamiento, aumentaba el delito y aumentaba la desocupación, la pobreza. ¿Por qué hay más gente de presa? Porque hay más delito. ¿Por qué hay más delito? Porque hay pobreza. O sea, esas respuestas, las respuestas económicas nos dejaban bien parados. Ahora, lo que uno vio en los primeros 10 años es que la tasa de encarcelamiento ha seguido creciendo, el delito se mantuvo y la desocupación bajó. Entonces, si esto es así, eso quiere decir que no es la pobreza o la desigualdad lo que genera delito, sino que tiene que haber algo más. ¿Por qué el delito no baja? Bueno, algunos, como les mencionaba recién, intentamos poner también el ojo en el mercado, en el consumo. El consumo, o sea, el delito no baja porque vivimos en una... Donde el mercado está interpelando a que los jóvenes asocien sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo. Porque a través de ese consumo encantado, los jóvenes van componiendo una identidad, van definiendo quién soy yo. Entonces, no existen los pibes chorros. Los que existen son jóvenes interpelados por un mercado para que los presiona cotidianamente para que asocien sus conductas colectivas a determinadas expectativas del mercado. No existen los pibes chorros. Los que existen son jóvenes que se mueven en una ciudad con objetos cada vez más al alcance de la mano. Es una vieja tesis de un criminólogo anglosajón que se llama David Garland. Durante mucho tiempo, ustedes cuando iban a un negocio, siempre los objetos estaban detrás del mostrador. Había una vitrina y todo se exhibía ahí. Ahora los objetos están siempre al alcance de la mano. Eso también genera tentaciones que uno tampoco tendríamos que perderla de vista a la hora de pensar en los delitos callejeros o predatorios. No existen los pibes chorros. Lo que existe son jóvenes periódicamente hostigados por las policías, verdugueados periódicamente por la fuerza de seguridad. Uno de los factores que me parece que también tendremos que tener presente a la hora de tratar de explicar la expansión del delito callejero es la violencia policial. ¿Por qué no baja el delito? Porque no baja la violencia policial. Es decir, también las policías empujan a los jóvenes a que asocien su tiempo libre a una economía ilegal, porque las economías ilegales, como todas economías, también necesitan de fuerza de trabajo. También necesitan de fuerza de trabajo, necesitan de capacidades que seguramente ustedes no tienen. Ustedes no saben poner un revólver en la cabeza a alguien. No es fácil agarrar y poner un revólver en la cabeza a alguien y que no se te mueva un pelo. Y tener la mirada firme. Y el cuerpo firme. Y eso genera miedo y pilotear ese miedo. Y saber que no podés efectivamente matar a ese tipo que vos le estás poniendo un chumbo en la cabeza. No es fácil ponerse a vender merca en la esquina. Cualquiera de nosotros. Si yo el día de mañana voy a robar auto, no voy a poner una visa en la facultad de medicina y decir, chico, necesito cinco pibes que este fin de semana me den una mano a levantar porque tengo que pegar siete dunas. Ustedes no tienen la más puta idea de cómo se levanta un coche. O cómo se le pone un chumbo en la cabeza a alguien. Y los jóvenes, esa mano de obra, ¿quién la pone? Bueno, lo ponen estos jóvenes. Y por supuesto que los jóvenes aprenden estos en estos delitos que cometen al bolero también. Porque no existe la universidad del crimen. No es que vos haces al kiosco y decís, dame un... O sea, no hay un tutorial en YouTube que te diga cómo ponerle un chumbo en la cabeza a alguien. No existe eso. Que con tres pasos resolvés los problemas. ¿Cómo se vende marca en la calle? No. No vas al kiosco y decís, bueno, dame un camel y dame un programa para ver cómo se vende marca en la calle. No. Digo, todo eso son saberes que hay que entrenarlos. Los jóvenes van entrenando esos saberes, van entrenando esas cualidades, van desarrollando esas cualidades cuando van robando al voleo. Si la policía muchas veces deja a los pibes que afanen al voleo, que afanen en la calle, porque de esa manera los jóvenes van desarrollando saberes que después las economías ilegales referencian a esos saberes como cualidades productivas. Es decir, van a poner a producir esos saberes que esos jóvenes tienen. Es decir, para que vos te diviertas el fin de semana fumándote un porrito en el boliche de acá, en Mar del Plata, o te tomes un tirito de merca, para hacer todo eso, bueno, se necesitan saberes previos, fuerza de trabajo previa también esos días atrás. Cuento el huevito que me contaba mi abuela. Este encontró un huevito, este lo cocinó, este lo probó, este le puso la sal y este se lo... Y vos te lo tomaste. Pero para que vos te pudieras tomar ese tirito de merca, hubo montones de actores que también intervinieron, con montones de saberes, de capacidades previas, que no se improvisan, que no se aprenden en la universidad pública, que se aprenden en la calle. Entonces, la policía, liberando zonas, también abre un campo de entrenamiento, es como el gimnasio callejero, a través de los cuales los jóvenes van desarrollando también esas capacidades. Y luego la policía lo que hace es empujar a esos jóvenes a que asocien su tiempo libre, sus capacidades productivas a una economía ilegal. Los cuento con un ejemplo. Si vos tenés... Si yo soy comisario, ahora soy comisario, si soy comisario, ¿no? A mí el comisario, todos los días viene alguien, viene el carnicero y me dice, no, che, los pibes estos me jodieron, me robaron otra vez, es fulano, es fulano. Y yo, ¿qué puedo hacer? Yo no sé cómo agarrarlo, fulano, porque yo, digamos, vos para detenerlo tenés que agarrarlo con las manos en la masa. Y el policía no tiene la bola de cristal para saber dónde se va a cometer el próximo delito, porque estos jóvenes que chorean, el delito callejero es un delito cometido al boleos, donde la victimización se realiza de manera sabrosamente, sin planificación, sin premeditación. Entonces, el comisario no tiene la bola de cristal para saber dónde se va a cometer el próximo delito. A veces, lo que hace excepcionalmente el comisario es gatillarlo y mandarlo al otro mundo, excepcionalmente, porque la policía no se dedica a matar. A veces, excepcionalmente, mata, pero no siempre. A veces. No es fácil tampoco matar a alguien, porque a un policía sabe lo que es hoy, puede perder el trabajo con todo lo que eso implica también. Para un policía, puede pasar una temporada también en la cárcel con todo lo que eso implica también para un policía. Entonces, no es fácil matar a alguien. A veces, lo que hace es le arma una causa. Le arma una causa al pibe. Es decir, no sabe qué fue él, pero como los tiene hinchados los huevos, entonces, ¿qué hace el policía? Le revienta la casa, le arma un allanamiento y lo manda seis años, cuatro años a Batán y total, cuando el pibe salga de Batán y vuelva al barrio, yo, comisario, no voy a estar más en ese barrio y que se las arregle el próximo comisario. Y otras veces, lo que hace el comisario es empuja a que ese pibe asocie su tiempo libre, o sea, sus cualidades productivas, a una economía ilegal que empiece a patear, por ejemplo, con el tranza. Porque desde el momento que empieza a patear con el tranza, el pibe tiene plata en el bolsillo y no hincha los huevos. Entonces, desde ese momento, el pibe que empieza a patear con el tranza, desde ese momento, por ejemplo, si se manda alguna cagada, sale a robar, mete ruido, al que le va a tener que rendir cuentas, ese joven, no es al policía, sino es al tranza. Entonces, ¿qué es lo que hace el policía de esa manera? Interpela controles sociales informales, también para que esos jóvenes, para que esos actores resuelvan también los problemas, digamos, que no se pueden resolver, o que la policía no tiene herramientas para resolverlo. Entonces, también la violencia policial es un factor, no estoy diciendo que el delito aumentó porque hay cada vez más violencia policial, porque, digo, la violencia policial es otro factor que uno tendría, que tendríamos que tener en cuenta a la hora de explicar este tipo de conflictividades sociales. Entonces, no existen los pibes chorros, lo que existen también son jóvenes carcelados, es decir, que van a salir con un certificado de mala conducta, un certificado del que tampoco se lo van a poder sacar nunca más. O sea, desde el momento que vos estuviste cinco años en Batán, no salís más tranquilo, decís, ah, ahora sí, me pongo en las pilas. Yo salgo con odio, salís con bronca, y además salís con ese certificado que te dice, mirá, no te vas a reenganchar nunca más en un mercado laboral formal, porque vos tomarías a un laburante que estuvo cinco años en Batán, ni en pedo, ni en pedo. Entonces, ese joven queda bollando entre los mercados informales y los mercados ilegales. Entonces, el encarcelamiento masivo, preventivo en la Argentina es otro de los factores también del delito callejero. ¿Por qué hay más delitos? ¿Por qué el delito callejero no baja? Porque cada vez hay más pibes encarcelados. El encarcelamiento genera delito. El encarcelamiento genera delito. No genera tranquilidad, genera delito. No existen los pibes chorros. Lo que existe son, entonces, también jóvenes que viven también en los mercados criminales como la oportunidad de resolver problemas concretos. O sea, ¿por qué el delito no ha bajado? Y porque crecieron las economías ilegales en los últimos años. En los mercados de robo de autos, mercado de drogas. Y cada vez hay gente que consuma más drogas, usa cada vez más drogas. Entonces, cada vez hay más delitos. Entonces, también la expansión de los mercados ilegales, de los mercados criminales que generan guita, guita y guita también en serio, también eso genera delito. No existen los pibes chorros. Los que existen son jóvenes que viven la grupalidad, como les decía recién, como la oportunidad de resolver problemas de pertenencia. Problemas de pertenencia. Es decir, jóvenes que encuentran en el delito, no solamente en el delito, pero también en el delito, la oportunidad de sacar chapa, de ganar alguna chapa, de acumular prestigio que después la van a hacer valer frente a su propio grupo de pares, que es la que de alguna manera le retribuye a través de, otorgándole reputación, respeto, cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no existen los pibes chorros. Existen jóvenes que también son objeto de tratamientos sensacionalistas en esas coberturas también desiguales de los medios de comunicación. No existen los pibes chorros. Lo que existen son jóvenes estigmatizados. Estigmatizados por los vecinos, del cual vamos a hablar a la tarde. La estigmatización también es uno de los factores que crea el delito. El tema que laburó justamente, que trabajo en hacer bardo. Las palabras que vos tiraste van a volver. Sartre decía, antes era ladrón, ahora seré ladrón. O como decía Norbert Elías, dale a un grupo, dale a un grupo un nombre malo y ese grupo va a tender a vivir según ese nombre malo. Ah, ¿así que soy pibes chorro? Dame la billetera. Ah, ¿así que soy negro de mierda? Dame el celular. Es decir, una de las estrategias de los jóvenes para hacer frente a las humillaciones de las que son objeto periódicamente es el bardeo. El bardeo. Y a veces también el choreo. El choreo. Es decir, los jóvenes a través del choreo también van construyendo una cultura de la dureza que le permite llevar la frente alta cuando van caminando en la calle y te ve a vos que agarrás la mochila más fuerte, que cruzás. Porque eso al joven no le pasa una vez al año. Le pasa varias veces en el mismo día. Si a vos algún día te dicen ¿qué haces, gorda? Y vos te sentís para el orto. ¿Sí? Bueno, si al pibe le dicen todo el tiempo negro de mierda cada cinco minutos cuando va caminando en la calle y lo ve, lo vive porque ve que la... Como un juego de Tetris se van reacomodando la ficha. Van agarrando... Entrás a un micro y la gente se corre para atrás agarra el bolso. ¿Qué haces? ¿Qué haces vos con eso? Con eso que te pasa todos los días. ¿Qué te crees? ¿Estás más tranquilo? ¿Cómo levantás la autoestima? ¿Cómo transformás el estigma en emblema? ¿Cómo transformás la vergüenza en orgullo? Una de esas maneras es a través del delito. No estoy diciendo de que la estigmatización es la causa determinante del delito. Es decir, como se dan cuenta no existen los pibes chorros. Lo que existe son jóvenes jóvenes que viven en la marginalidad o en la pobreza. Jóvenes que... No existen los pibes chorros. Lo que existe son jóvenes que experimentan la desigualdad como algo injusto. No existen los pibes chorros. Lo que existen son jóvenes interpelados, presionados por el mercado para que asocien su estilo de vida a determinadas pautas de consumo. No existen los pibes chorros. Lo que existe son jóvenes que son hostigados periódicamente por la policía para que asocien su tiempo libre a unas economías ilegales. No existen los pibes chorros. Lo que existe es el encarcelamiento masivo. Lo que existe, digamos, es la estigmatización social. Es decir, y todos estos que acabo mencionar son factores. Es decir, no causas. Factores. Es decir, crean condiciones de posibilidad. Son problemas. La pobreza es un problema. La desigualdad social es un problema. El consumismo es un problema. El hostigamiento policial o el verdugueo es un problema. El encarcelamiento masivo es un problema. La expansión de las economías criminales es un problema. La estigmatización o el olfato social es un problema. Entonces, la pregunta por el pibe chorro, la pregunta por el delito protagonizado por estos actores es un problema porque nada está diciendo de que no lo sea. Pero es un problema que hay que leerlo al lado de estos otros problemas. Es un problema que hay que leerlo al lado de la pobreza, al lado de la desigualdad, al lado del hostigamiento policial, al lado del consumismo, al lado del encarcelamiento masivo, al lado de la estigmatización nuestra de cada día. ¿Sí? Entonces, digo, no es un problema sencillo. Para poder explicar por qué el delito no baja, el delito callejero no baja, tenemos que dar todo este rodeo, tenemos que pensar en todos estos problemas que orbitan alrededor de esos jóvenes. Y por supuesto, también lo que existe es que a veces, porque también los delitos también tienen una dimensión emotiva que tampoco uno tiene que perderla de vista. ¿Sí? A veces el pibe se roba porque le gusta, porque le da adrenalina, ¿sí? Porque está aburrido, porque tiene miedo, porque tiene rabia. Es decir, también el delito, hay una dimensión emotiva que tampoco tendríamos que perderla de vista a la hora de explicar también el delito. Termino, entonces, para dejar un poco este tiempo para dialogar. Entonces, se dan cuenta que el delito es, a mí me gusta pensar el delito callejero como una suerte de poliedro irregular. Busquen después ahí en Google de qué es un poliedro irregular. Si no es un objeto plano, es un objeto multidimensional que tiene diferentes planos y que esos planos son irregulares. Entonces, si nosotros enfocamos el delito desde este lado, vamos a ver una cosa, pero si enfocamos desde este otro lado, vamos a ver otra. Y si enfocamos desde este otro lado, vamos a ver otra. Y si enfocamos de acá, vamos a ver otra cosa. Es decir, me parece que la respuesta a la pregunta por el delito es una respuesta siempre provisoria y frágil. Es una pregunta que tenemos que formularla todo el tiempo porque los jóvenes siempre vienen al delito de diferentes maneras. Entonces, no hay una respuesta universal a la que podamos llegar de una vez y para siempre. Es una tarea de la que siempre tenemos que volver a empezar. Sobre todo a la hora de saber cuál después tiene que ser la respuesta del Estado. pero bueno, si quieren de eso podemos hablar después. Ahora me gustaría también escuchar a ustedes las preguntas, comentarios sobre esto que acabo de decir. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar y agradecemos muchísimo al doctor Rodríguez Arzueta, Esteban, todo lo que nos ha dicho. Vamos a dar lugar a comentarios, preguntas. Quisiera decirte algo en relación a esto que has planteado que me ha pasado. Ustedes van a ver dentro de unas clases lo que es representación social, las representaciones sociales, como Joderet, Abril, Moscovisí, lo van a ver, pero nos interesaba que las representaciones sociales también tuvieron un carácter que fuera actual y que tuviera que ver con el nosotros de cada día, por eso esto que hemos traído, ¿no? No para que quedara como si fuera una noción la representación social, una noción pensada en París para París, ¿no? Sino que gente que pudiera hablar con este idioma nos planteara la problemática que hoy nos trajo Esteban. Dos cuestiones, una es el punto de vista en donde siempre lo que planteamos desde la cátedra, y yo aprovecho para agradecer a todos mis compañeros de cátedra todos los que trabajan cotidianamente y hoy también lo han hecho. Lo que tratamos de ver en la cátedra y así transmitirlo es que ustedes vienen con una acción y lo que creo que la función de la universidad y la facultad de medicina porque es raro que por eso le llamaba la atención que una facultad de medicina viniese a dar la charla, ¿no? Y la idea es que las tres materias sociomédicas pero toda la carrera tiene que tener la idea de producir un médico que pueda pensar este tipo de conflictos, un médico que no vea solo a través del negatoscopio, un médico que pueda ver un sujeto y a la sociedad. En clase una de las preguntas que se planteó fue esta cuestión de por qué habíamos pensado lo del pibe chorro y el miedo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros puede tener al ver la inminencia de ser objeto de un delito, ¿no? Entonces, de un arrebato o de una violencia aún mayor. Me parecía poder pensar esto y otra, el año pasado lo que se había planteado también es que trabajaba como patovica en un, en la institución de medicina, ¿no? y en uno de los boliches lo que me decía es lo que después quedó planteado claramente esto del olfato social que ellos tienen que tener como para impedir que cierta cantidad de gente entre al boliche como para para evitar problemas. Esto en la realidad de médicos de ustedes es una, es un problema, tiene que entrar dentro de la problematización de lo que ustedes entienden y ven porque si no ven una situación mucho más acotada que la de ya, ya ni siquiera en este tiempo hay agujero para la llave, ya no tenemos agujero para la llave, ya los sistemas son digitales, las pantallas han reemplazado esa forma de ver el mundo y esta manera de ver el mundo es algo que es importante a ustedes como estudiantes de medicina y también como jóvenes que no son jóvenes de chorro sino todo lo que significa también como representación social ser un joven que estudia medicina ser un joven que estudia medicina también es una representación social y me parece interesante poder hablarlo poder decirlo yo también fui joven parece mentira pero es así y yo también fui una joven que estudiaba medicina estudiaba medicina a la UBA entonces por ahí esta cuestión de cuando ustedes dicen que estoy estudiando estoy estudiando medicina vieron que inmediatamente me dicen ah que lindo no se le dicen por ahí ingeniero no se le dice ah que bien pero ser estudiante de medicina también es entrar a preguntarnos que es ser estudiante de medicina y si eso también es una representación social tenemos acá la persona adecuada como para preguntar estas cosas ¿se entiende? en relación a ustedes como estudiantes de medicina a ustedes a veces que se sienten víctimas como de los choreos y de la violencia que puede generar la sociedad y también poder pensar esto de un médico diferente que pueda pensar en escenarios mayores esto es lo que quería plantear en relación por qué está por qué estamos en la facultad de medicina hablando de estas cosas porque estas cosas son las imprescindibles para que un médico pueda practicar la medicina porque la práctica de la medicina es una práctica social como lo vamos a aprender la medicina es una práctica social y entonces estas son cuestiones que tienen que ir como enriqueciendo desde la facultad y que la facultad aporte algo más que olfato social ¿sí? bueno es una introducción que quería hacer en relación a ciertas problemáticas que se plantearon en el aula ¿querés decir algo en relación a...? no, no ¿qué hay algún comentario o preguntas? ¿commentarios, preguntas? ¿podemos juntar varias preguntas? tres juntamos a ver allá toma ¿se lo pasan? ¿cuál es tu nombre? Tobías Tobías no te quería preguntar si pensás que hay un cambio y cuál es entre la pobreza en el país hace 30 años y ahora ¿qué pensás de la meritocracia? muy bien dos preguntas más para que pueda ir contestando Esteban por ahí la pregunta es un poco más compleja porque no sé si realmente tiene respuesta y por ahí tiene que ser subjetiva ¿cómo es tu nombre? César pero me hacía armando también la pregunta está pensando en voz alta es así de eso se trata pero más que nada es en cuestión de que como nosotros lo estudiamos tanto tenemos que tener en cuenta muchos aspectos al momento de bueno de hacer nuestro rol como médico ¿cómo hacemos cuando nos enfrentamos en la sociedad a esta gente que es la que mayoritariamente estigmatiza al pibe chorro? porque por ejemplo yo soy de un barrio en el que el pibe chorro es mi mejor amigo o sea lo podría decir y está bien yo no lo hago porque lo bebí lo mamé desde muy chiquito pero sin embargo uno va y yo estoy acá estudiando medicina y hice todo esto para poder estar así acá y y lo veo cotidianamente mismo la facultad entonces para hacer un cambio real en el que yo no sé si solamente vas a la evidencia porque lo decís lo escuchás de una forma genial pero a veces creo que hay cosas que por ahí yo comparto porque las viví y otros no las vivió pero no sé si va hasta la lectura o ir y responder un examen donde nos obligan a que ustedes nos obligan a la respuesta bueno si yo lo respondo bien si yo lo respondo bien se llama se llama César los han notado porque lo que termino con un pequeño ejemplo nada más yo he tenido una todos están acá por obligación claro hay muchas cosas en las que con colegas estudiantes hemos debatido sobre cosas que la gente da por hecho entonces para mí lo principal para tener una mirada social es que no podemos dar nada por hecho porque hay todos esos aspectos que estuviste mencionando perfectamente pero respecto a lo que uno tiene que tener en cuenta ponerle como una política de salud todavía sigue siendo aún más complejo cosas que todavía faltan entonces como abordo a alguien para decir no, pará vamos a pensar de la misma manera eso allá abril estaba sacando la foto ahí hay una hola que tal soy Daniela hace un par de años atrás más o menos 10 años fue un íntima de 3 y de 8 y nos tomaron como rehenes no éramos nosotros el objetivo sino que querían asaltar al camionero que estaba afuera y al escuchar que entraba la policía se me tiraron de casa y me tiraron como rehenes más o menos 4 horas y en ese momento yo no vivía en un barrio en los troncos por decirse vivía en un barrio del grano un barrio carniciado al cual lo viví porque la noche de mis abuelos y bueno volví de vuelta a vivir ahí y los veo porque bueno ya está pero me tocó ver como la policía los golpeó y me dio muy bien estas parillas también en cierta parte hoy por hoy me toca como desconstruir esos conceptos porque no puedo ser no puedo ser un filtro el día de mañana y creo que vamos a hacer un juramento en donde no vamos a poder filtrar entonces yo lo viví y hoy paso por ese proceso de construcción si se puede decir así de esos preconceptos quizás los conceptos que yo tenía pero ¿qué consejos me podés dar o le podés dar a aquellos que no no lo vivieron y si hay algún consejo para quienes sí lo viví bueno con tres comentarios y vayan pensando después si vos bueno empiezo ¿cómo? ¿escucharon? ¿qué postura tiene la policía respecto de qué? ¿cómo te llamás? María María bueno este muy interesantes las comentarios y preguntas empiezo por César ¿qué hacer? ¿no? que también está relacionado lo que planteaba también digo las últimas tres preguntas tenían que ver un poco también con qué hacer son preguntas me parece son centrales son las preguntas que uno no quisiera escuchar cuando uno termina de hablar también ¿no? porque yo podría decir mirá no tengo la más mínima idea o sea en realidad son respuestas pendientes son preguntas que son son respuestas que uno tiene que que tenemos que averiguarlas entre todos y todas ¿no? qué tenemos que hacer ¿no? este cómo desconstruir este nuestros prejuicios cómo pensamos este cómo de alguna manera ajustamos las facultades policiales a determinados estándares internacionales de derechos humanos o protocolos para que no vulneren derechos y nos cuiden y no también revictimicen al victimario también ¿no? son preguntas son preguntas difíciles también de responder son las preguntas que quedaron en el tintero son preguntas que están en el tintero que tenemos que ir un poco averiguándolo entre todos y todas ¿no? porque de eso se trata ahora lo que tenemos que saber es que las respuestas a esas preguntas digo la pregunta no es una pregunta sencilla sino que es una pregunta compleja que necesita digamos dar en cuenta todos esos rodeos y que la respuesta también va a ser compleja porque a ver problemas multifactoriales o multicausales para decirlo más rápidamente por una digamos requieren también respuestas multiagenciales requieren respuestas multiagenciales o sea lo que pasa es que en Argentina tenemos muchas veces una concepción policialista de la seguridad y entonces uno carga la cuenta de la policía la respuesta a todas las preguntas y lo cierto es que la policía no tiene la más también mínima idea de cómo encarar este tipo de conflictividades sociales porque la policía tampoco ha sido preparada para eso o sea es muy importante saber cuál es el factor que concurrió en ese evento en esa acción para saber cuál tiene que ser la respuesta del Estado por ejemplo si el pibe el pibe robó porque porque tenía hambre pero en realidad sabía digamos que lo que le da reputación en el barrio es el trabajo por más informal precario que este sea lo que le da reputación de cara a las generaciones mayores es el trabajo si el pibe cree en el trabajo pero el trabajo el estipendio que recibe no le alcanza para nada entonces a ese pibe si se manda si se manda alguna no tenés que encerrarlo tenés que darle trabajo robaste toma acá tenés un trabajo por supuesto que si haces esto mañana salís escarchado en la televisión y encima tenemos que darle trabajo como premiarlo y un poco sí y un poco sí tenés que darle trabajo sobre todo cuando el pibe cree en la cultura del trabajo cuando la cultura del trabajo no se ha no se ha deteriorado sus representaciones de su imaginación si el pibe cree en el mundo del trabajo entiende que lo que le da reputación en el barrio es el trabajo por más precario que este sea si el pibe se da cuenta de que frente a las generaciones mayores lo que le da respeto es el trabajo el pibe lo que necesita es trabajo dale trabajo y deja de rogar ahora distinto si el pibe robó como una estrategia de pertenencia si el pibe robó como una estrategia para construir identidad no por una cuestión de resolver el problema material sino un problema identitario concreto vos dándole trabajo no vas a resolver el problema porque el pibe busca en ese choreo otra cosa ¿qué busca? busca un insumo moral para resolver un problema moral concreto entonces ahí la respuesta no pasa por el trabajo sino que pasará no sé por la Secretaría de Cultura construir casas juveniles clubes donde los pibes no se han corrido por los viejos que están en los clubes clubes donde los pibes puedan contenerlos en sus propios términos que estén en esos espacios con sus propias prácticas con sus propios estilos con sus propios hábitos y no es que le diga no bueno estás acá no acá pero acá no se fue un porro acá y sí flaco ¿qué quiere que haga un pibe? ¿se fue un porrito o no? ¿qué vas a decir? no que se lo fuma afuera no boludo que se lo fume acá adentro porque hay que cuidar al pibe si vos querés al pibe realmente cuidarlo lo tenés que tener cerca no lo tenés que tener lejos no tenés que esconder el problema ah no que se reviente la cabeza ya pero acá se va a estar que esté no si el pibe digo contener o sea entonces son respuestas son respuestas realmente muy complejas ¿no? digo respecto digamos a los prejuicios ya está para que no te acabe el hambre este respecto a los prejuicios ¿cómo cómo cómo desconstruimos los prejuicios? ¿cómo hacemos frente a la estigmatización? ¿no? bueno es un tema que voy a abordar sobre todo a la tarde pero digo algo al respecto lo digo esto para que vengas a la tarde también bueno no te respondo nada no digo no lo que digo es por ejemplo lo que hace falta son políticas de la amistad políticas de la amistad o sea en los últimos 20 años tuvimos política de la enemistad tuvimos política de la enemistad referenciamos al otro como un otro absoluto entonces hay que referenciar al otro como 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 un otro relativo como yo soy relativo bien a él no como un otro absoluto es decir hay que crear espacios digamos de diálogo ¿no? pero donde en esos espacios digamos no solamente se vea mi problema porque si yo digo que hay que tener un problema al lado de otro problema al lado de otro problema lo que estoy diciendo es que hay que leer mi problema con tu problema en esos espacios no solamente yo llego a ese espacio para hablar de mi problema y todo resuelve mi problema no, no es así Clemenceau ¿no? un filósofo pensador francés decía mi problema es tu problema tu problema es mi problema o sea lo que pasa es que de tanto de chicos nos hincharon tanto de que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro ¿no? zapatero a sus zapatos eso es lo que siempre te decían desde chiquitito y te comieron la cabeza y te la cagaron un poco ¿no? y no es así es la libertad de uno se refuerza con la libertad del otro si vos no sos libre yo no soy tan libre como creo serlo o sea mi problema si yo estoy desocupado no es mi problema si a mí la gente me baja la cabeza cuando yo estoy caminando no es mi problema que yo tengo que resolverlo vistiéndome de otra manera sacándome la gorrita cortándome el pelo así y no asá no es mi problema si el mercado me presiona no es mi problema es también tu problema entonces tenemos que crear tenemos que crear espacios de diálogos espacios donde se reponga el diálogo ¿no? para leer para leer los problemas con los problemas del resto y eso requiere paciencia que es lo que no tenemos porque paciencia es tiempo hay que poner los problemas en el tiempo no se van a resolver ninguno de estos problemas mañana ni pasado mañana ni la semana que viene ni el año que viene ni dentro de 5 años esto esta bola de nieve que hemos ido generando en los últimos 30 años en Argentina o 25 años en Argentina en materia de édito no se van a resolver de un día para el otro se necesita mucha paciencia es decir hay que poner los problemas en el tiempo ¿no? porque de construir como decía Daniela de construir también esos prejuicios de los que somos objetos que también muchos de esos prejuicios digamos ponemos los problemas en un lugar donde no se encuentran ¿no? porque nos invitan a que veamos al otro como un demonio y entonces si vos sos un demonio yo como no puedo si vos sos un demonio como no puedo hablar porque tu idioma es ininteligible para mí entonces lo único que vale es la guerra de policía es la enemistad si vos sos el enemigo yo como no puedo hablar nada entonces si yo quiero crear espacios de diálogo para que tramitemos este problema este problema es a través del diálogo implica digamos de que de que vos no lo veas como un enemigo de que yo tampoco lo veo como un enemigo de construir eso también lleva tiempo entonces digo eso me parece muy importante que tengamos en cuenta siempre ¿no? de que por supuesto que nadie está diciendo que tengamos que aplaudir a los pibes nadie está diciendo que no tengamos que pensar socialmente una forma de reproche ahora no puede ser que la única forma de reproche que pensamos sea el encarcelamiento cuando sabemos por las investigaciones que se han hecho no solamente en Argentina sino en todo el mundo es uno de los factores que crea condiciones de posibilidad para el delito callejero entonces es digo hay que pensar otra forma de con otras herramientas para pensar ese reproche por ejemplo la vergüenza integrativa si vos tenés un hijo y tu hijo se manda una cagada no le decís bueno ahora te mandás a mudar no te quiero ver más en la vida no y si se quiere ir al cuarto vos le decís no te quedás acá no 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 te vas a jugar la play te quedás acá y te morfás mi cara de orto y mañana me vas a ver con la misma cara de orto enojado porque te mandaste un moco porque tuviste un problema o sea no lo vas a excluir al pibe a tu hijo entonces tenemos que pensar formas similares para tratar de procesar digo ese reproche que no sea a través de la exclusión que no tramitemos el problema a través de la exclusión sino a través de la integración pero en la integración también puede estar el reproche también porque nadie está diciendo que le demos un certificado de buena conducta y lo aplaudamos y le digamos que piola buenísimo no se mandó una cagada nadie lo quiere festejar pero es un problema que porque tu problema también es mi problema porque la pobreza no es un problema tuyo es también mío entonces si queremos resolver ese problema tenemos que leer esos problemas con todos los problemas entonces respecto a lo que decía María antes que se vaya ¿no se fue María? no María la postura que tiene que tener la policía frente a estos pibes la verdad que la policía no tiene no está preparada para eso la policía la policía no va a dar ninguna respuesta a esa pregunta también ¿no? la policía lo que tiene que hacer es cuidar 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 los derechos de todos los actores no solamente la víctima sino también del victimario no tiene que dar castigos anticipativos castigos preventivos que es un poco lo que hace la policía hoy en día se dedica a ejercer castigos preventivos puesto que la justicia muchas veces no tramita esos problemas entonces por lo menos le doy una tunda ¿no? una viaba una paliza a ese pibes para que por lo menos el día de mañana no joda ¿no? para que sepa que tengo la mira qué sé yo eso es un problema también digo si vos me decís una respuesta ayer estábamos hablando porque estaba dando una charla en la facultad de trabajo social en Tandil y yo decía mirá lo que necesitamos no son policías no necesitamos luces LED no necesitamos cámaras de vigilancia que no sirven para nada digo para nada para resolver el problema del delito callejero vos lo que resolves a través de una cámara de videovigilancia de más policías en la calle con luces LED con camarita vos lo que resolves es el miedo al delito pero no el delito o sea el hecho de que vos tengas tres policías en la esquina de florero no implica que vas a resolver el problema del delito callejero lo único que haces es correr el delito del lugar o sea no robarán acá sino que robarán a lo mejor cuatro cuadras allá porque ningún pibe se va a inmolar sabiendo que hay tres policías en esa esquina ¿sí? entonces ahora vos lo que resolves amanece el miedo del delito que tampoco es un problema ficticio ¿no? porque la sensación de inseguridad no es una ficción es una realidad y es un problema concreto porque modifica las maneras de estar en la ciudad porque modifica las maneras de circular en el barrio porque constriñe tu universo de relaciones porque modifica tus horarios claro que es un problema pero es un problema que hay que atajarlo de otra manera no con cámara de vigilancia o con más policías en la calle o con más patrulleros que generalmente siempre se emplazan en lugares que están sobre asegurados donde seguramente los vecinos contrataron seguridad privada donde seguramente los vecinos ya habían puesto la cámara de vigilancia o elevado el muro o poniendo luces que se encienden cuando al mencionar movimiento ¿no? mientras dejás desprotegido digamos a los sectores más pobres en los barrios más pobres también entonces lo que se necesita son trabajadores sociales asistentes sociales esos son los que necesitamos necesitamos más policía necesitamos más trabajadores sociales un trabajador social lo que hace es poner todo esto en el tiempo es abordar el problema con tiempo ¿sí? tiempo lo que necesitamos paciencia un trabajador social lo que construye es paciencia lo que propone a la sociedad es paciencia abordar todo esto no con esfuerzo pero con urgencia lo que pasa es que claro después de tanto último momento ¿no? urgente único medio este ¿no? tun 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 claro creemos que ¿no? la velocidad es una forma de conocimiento y la respuesta tiene que ser ya entonces la víctima a la a la víctima a la víctima hay que cuidarla a la víctima hay que cuidarla hay que cuidarla y hay que repararla pero el hecho de que seas víctima no significa que tenga la verdad ¿no? una cosa es que peguen un tiro y otra cosa es que roben digamos si uno piensa los problemas con el ojo con las estadísticas en la mano yo lo que te puedo decir es que primero tenés más chance de que te mate un auto en la esquina porque los homicidios culposos por accidentes de tránsito ¿sí? quintuplican a los homicidios dolosos o más si vos pensás los homicidios en la Argentina con las estadísticas que tenemos en la mano tenés más chance de que te mate un vecino porque está armado tu pareja violenta a que te mate un pibe en ocasión de robo y además si ese pibe es menor las chances son 0,5% entonces no pongamos los problemas en un lugar donde no se encuentra no pensemos el delito callejero a través de esos casos extraordinarios que no digo que no existan que existen y para eso está la justicia pero si tenemos que pensar regularidades políticas públicas tenemos que pensar con las estadísticas y en función de regularidades que existen y lo cierto es que los pibes nos salen a matar porque si no tendríamos otras estadísticas entonces eso que vos me estás diciendo no existe en la Argentina lo que no significa que no haya pibe que hayan matado pero yo estaría más preocupado porque tu novio no te caiga trompadas en todo caso preocupate por eso preocupate porque no te lleve puesto un auto cuando salgas a la esquina bueno está bien pero por supuesto si lo pensás como víctima si uno si vos pensás eso como víctima muchas veces la víctima muchas veces la víctima está en estado de emoción violenta también ahora lo cierto es que lo que vos tendrías que maten los linches yo tengo experiencia porque mi hijo no tenés ni idea porque no sos médico ok a vos te mataron a tu pareja de un corchazo en un robo pero no eso no significa que vos tengas que ponerte a legislar o que vos tengas que ponerte a resolver eso porque no tenés ni idea porque para eso existe en las universidades públicas existe la facultad de medicina existe la facultad de sociología carrera de esto de esto que lo otro para pensar todo esto con digamos con tranquilidad con tiempo con racionalidad con proporcionalidad ¿sí? entonces me parece que no tenemos que elegir el temperamento o el humor de la víctima para leer estos problemas porque la víctima la víctima está en un estado de emoción que es comprensible porque justamente es víctima pero la víctima no hay que exponerla hay que cuidarla y hay que repararla lo que hace el periodismo generalmente con el micrófono cuando le da el micrófono la picanea le dice llora 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 ¿usted cómo se siente? ¿y cómo cree que me sienta? ¿y cree en la justicia? ¿y qué voy a creer en la justicia? sos víctima o sea es entendible que la víctima tenga esa respuesta por eso mismo no hay que ponerla a legislar a hablar sobre esos temas hay que cuidarla y hay que repararla hay que atenderla a la víctima pero eso no significa que tengamos que elegir el temperamento de la víctima como el humor para pensar estos problemas y termino con la respuesta con Tobías y vamos a sí Tobías lo de la pobreza lo de la meritocracia bueno tema kilométrico estás planteando me parece que 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 la pobreza la pobreza digamos la ha ido disminuyendo y ha ido aumentando también me parece que la Argentina tiene un problema estructural crónico que no se va a resolver con una gestión exitosa de quien sea más aún cuando se descompromete al estado de las políticas públicas se descompromete al estado digamos de la cuestión social de la cuestión de la vivienda de la cuestión del trabajo etcétera compromete que dice este problema no es mío 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 entonces ¿se entiende? entonces eso se va a ir expandiendo también ¿no? respecto de la meritocracia por supuesto que no estoy de acuerdo con la meritocracia estamos en una universidad meritocrática la universidad pública me parece que es uno de los criterios que tiene que rever es una digo es algo que vamos a tener que pensar entre todos y todas también cómo construir otros criterios para pensar para pensar las trayectorias académicas pero la universidad sigue siendo meritocracia entonces por eso después solemos aplaudir también muchas veces en la universidad respuesta de políticos que plantean gestiones meritocráticas plantean resolver problemas de manera meritocrática porque porque fuimos creados ¿no? de manera meritocrática también ¿no? entonces suele ser como la respuesta fácil también ¿no? Un par de preguntas más y vamos concluyendo esta chica es una psicoanalista que trabaja en la escuela y trabaja en una salida muy pionda es un bonito con usted en realidad quería hacer un comentario y es con respecto a la formación yo soy psicóloga trabajo en el centro de la profesión primaria de salud y cuando empecé a trabajar me acuerdo que es un curso un curso que era sobre adolescentes el tema de violencia y adicciones había muchos docentes de todos los bebés y evados y públicos algunos psicólogos y también había una mujer policía y me acuerdo que me comentó yo hago este curso porque cuando yo me encuentro con estos chicos mis compañeros los maltratan y yo no sé cómo tratarlos entonces me parece digamos que digamos ustedes están la mayoría de los que están acá presentes son estudiantes de la facultad de la edición y estos espacios que la educación en la formación me parece que también son un punto más a este problema tan complejo y obviamente los que ya son los profesionales tenemos que seguir formándonos por eso estoy aquí ¿no? ¿cómo es tu nombre? ¿tu nombre? ¿tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Michelle el punto que usted dijo es de defender a la víctima pero a la vez lo que da a entender es que también hay que aguardar a la víctima en este caso entonces ¿cómo hacemos para encontrar un punto medio en el que ni la víctima quede desprotegida como plantea el caso de ella ni el víctima pase como si nada porque quieran o cometer un delito ¿cómo es tu nombre? pero sirve fuerte para que escuchen tus compañeros Luciano ¿qué haces con el flaco que está negado a laburar y ya le encontrás una solución? Bueno ¿qué pasa en el micrófono? brevemente aquí ¿vos dos? Esteban un tocayo te quería preguntar si vos hablaste de las estadísticas de los problemas multifactoriales tienen que estar los cuatro siempre presentes o si dos o tres es suficiente ¿los cuatro qué? ¿factores? Sí o si eso es suficiente como para parte de la estadística como estudiar solo la estadística para ver cómo abordar el problema de la estadística Bueno vuelvo yo quería llegar a hablar un poquito antes de esta pregunta porque tiene que ver con lo que dice una compañera sobre el tema de obviamente la víctima va a tener color va a tener un montón de cosas lo que pasa es que cómo cómo luchamos contra esas ganas de no somos el que hace el juicio ni el que tiene que llevar a cabo la forma de arrepender al victimario es lo que digo pero lo que pasa es que veo esas negativas o esa esa forma de no poder prensarlos fríamente porque es obvio pero nosotros como médicos lo que tenemos que lograr hacer es eso o sea nosotros estamos estudiando algo en el que tenemos que ser totalmente objetivos en ese momento porque si viniera alguien a una guardia a alguien que tiene un tiro y es uno victimario o no tenemos que hacer nuestro gol igual porque no le vamos a tirar sal en la herida para que sufra porque el luchadón quiso matar o violar o lo que sea obviamente no es lo que esté bien no es lo que esté bien obvio y las cosas que se tienen que lograr para cambiar eso son muy largas en mucha educación en todo lo que sea pero ¿por qué todavía sigue surgiendo este pensamiento de nosotros que somos lo que estamos esperando para que eso no pase mal porque somos medicina social vuelvo a repetirlo eso ¿cómo podemos cambiar ese pensamiento en nuestra raíz en nuestro chip que tenemos inculcado en cuanto a prejuicios y demás para que ese pensamiento no sea el sistema porque yo no quiero ser un médico en un momento y que mi colega actúe por ser humano y se olvide de la objetividad que tenemos que tener en un momento ok bueno perfecto respecto a lo que decía Michelle lo del punto medio no es punto medio no se trata de pensar un punto medio ¿no? se trata no, no pero no se trata de pensar un punto medio se trata de decir bueno el otro tiene un problema y vos también tenés un problema y se trata un poco de atajar los dos problemas pero sin que haya un punto medio pero nadie está diciendo tampoco Michelle por eso insistí lo dije un par de veces de que no tengamos que pensar un reproche para con ese actor nadie está diciendo que tengamos que festejarle y hacerle una torta y hacerle regalito por lo que hizo uno lo que está diciendo es que de que tenemos que imaginar formas de reproche que no pongan a los barrios por ejemplo en un callejón sin salida que no recreen las condiciones para que nos sintamos cada vez más inseguros que experimentemos nuestro cotidiano con incerteza a mí me parece digo insisto yo no es que estoy en el lugar de la verdad o sea no, no, no el que quiera escuchar un sermón que vaya que vaya en la iglesia la universidad uno da una respuesta que no tiene por qué ser la que más te convenza ni tiene que ser también la verdadera uno estudió y cuenta lo que lo que estuvo viendo y nada más y lo que y lo que digo es de una fragilidad es de una fragilidad por eso también lo planteo en esos términos ¿sí? a mí me parece que muchas veces las respuestas que nosotros ensayamos a través de la exclusión la diferente forma que asume la exclusión lejos de resolver los problemas lejos terminan recreándolos entonces tenemos que imaginar como sociedad otras maneras de procesar esos problemas ¿sí? sin buscar un punto medio porque no está diciendo que haya que no haya que reprochéselo y entre el reproche y la disculpa tiene que buscar un camino medio no, no, no se lo vamos a reprochar esa acción pero pensemos otras formas de reproche otra forma de reproche el trabajo el trabajo puede ser una forma también de reproche ¿sí? de hecho de hecho de hecho por ejemplo existe esa forma de trabajo como reproche si vos por ejemplo tenés un comentario y decís por televisión no, las minas son todas putas entonces te cae un movimiento de mujeres te presenta una presentación un juez te puede mandar a hacer por ejemplo no sé una a que hagas un curso de violencia de género a la facultad de psicología o medicina mandar a hacer trabajo comunitario en por ejemplo en la casa de la mujer etcétera etcétera ¿se entiende? o sea son formas de el trabajo también puede ser una forma también de reproche hay que imaginar formas de no puede ser que el que dijo eso bueno lo excluimos lo tachamos o sea lo que pasa es que facebook y las redes sociales nos llevaron a que construyamos todos estos problemas no me gusta entonces lo elimino lo borro lo escondo bajo la alfombra hay que imaginar otra forma de resolver esos problemas lo de si el flaco se niega decía Lucio ¿no? Lucio era Luciano si el flaco se niega bueno a ver si el flaco se niega digamos no sé si se va a negar y también puede bueno pero también puede negarse también puede negarse porque no tendría que poner un revólver en la cabeza no tendría que imponer el trabajo no querés el trabajo bueno entonces buscaremos otra forma de reproche otra forma de reproche podrá ser no sé el encarcelamiento si vos querés en ese caso pero buscar otras alternativas buscar siempre alternativas donde el encarcelamiento sea la última ratio donde la última le decís de ir a laburar te va un día y te dice no prefiero seguir robando que gano más bueno a ver muchas veces muchas veces primero a ver yo eso lo que vos estás diciendo es de dudosa eso es un prejuicio lo que no significa que no pueda suceder a ver cuál es la sustentabilidad de eso que vos estás diciendo sino a la frase de un salame como no sé el de animales sueltos no sé un animal suelto te lo escuchás lo podés decir bueno sí puede haber un caso pero vos es como yo le dije a Graña vos te contás ese caso yo te puedo contar otro caso entonces a ver me parece que de lo que se trata es de 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 si estamos en la universidad pública hay que pensar hay que pensar esto con rigurosidad no estoy diciendo que vos no seas riguroso tenemos que partir de la base de esos de esas de ese sentido común que vos estás estableciendo pero tratando de ponerlo en duda tratando de pensarlo con estadística que tenemos que construir porque lamentablemente en Argentina todavía estadísticamente hablando sabemos muy poco y esto tiene que ver también con algo que preguntaba Esteban todavía sabemos muy poco sobre el delito callejero porque los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años no han agendado este problema desde un enfoque multifactorial y multiagencial lo que no significa que en alguna gestión en algún gobierno no haya habido alguna gestión que quiso pero que tampoco le dejaron hacer o estuvo demasiado tiempo para poder seguir haciendo eso y respecto a lo que decía también volví a preguntar César a ver voy a decir lo siguiente en principio uno de los delitos que más se cometen en la Argentina es el abandono de personas es el abandono de personas en la Argentina se abandona sistemáticamente las personas hay ¿cuántos geriátricos hay? yo no sé si ustedes visitan algún geriátrico o tienen familiares en el geriátrico mucha gente mucha gente mucha familia correctísima ¿viste? ¿no? buenos padres de familia deposita a un familiar para afanarle la casa para sacarse un problema para afanarle la jubilación la pensión gente que la dejan depositada ahí y no la van a visitar nunca en la puta vida y eso no lo consideramos como un delito no lo consideramos como un problema no digo para mí no sería un problema un delito pero si es un problema porque estás abandonando a una persona entonces eso no es un problema vivimos hablando de las cárceles la gente está en la cárcel y no hablamos por ejemplo de los geriátricos en Argentina donde la gente está encerrada donde dejás morir a los viejos por gripe por esto por lo otro que no se nos vivimos pensando para los pibes los niños que lindo los niños creamos un jardín otro jardín otro jardín y le damos boludez a los niños le llenamos de cosas y a las personas mayores los adultos mayores que nos criaron que nos tuvieron paciencia que nos ayudaron a crecer cuando tienen 80 años lo depositamos y no nos olvidamos para afanarle la casa o para afanarle la pensión o para sacarnos un problema encima entonces digo ¿por qué te cuento este ejemplo? porque estamos hablando de que vos podés ¿cómo hacemos para cambiar el chip? porque esa persona uno puede decir es buena persona cría a los hijos los lleva a volei los lleva a fútbol los lleva a hockey les paga vacaciones el padre labura para que vaya a la universidad eso existe también pero tiene ese problemita que justamente depositó al viejo o la misma conducta que tiene digamos con su padre o con su tío la misma conducta la tiene también con por ejemplo un joven que cometió algún tipo de delitos también lo abandonamos lo desentendemos ¿cómo hacemos para resolver ese problema? que es un poco lo que planteaba también Daniel es una gran pregunta porque una persona no puede tampoco resetear el disco duro apretar F8 y delete no es tan fácil los trabajos de deconstrucción si lo sabemos los hombres hoy en día por el cuestionamiento que nos hace en el movimiento de mujeres los trabajos de deconstrucción llevan tiempo las estructuras desmontaron estructuras llevan tiempo desmontar prejuicios llevan tiempo pero es el tiempo que tenemos que dedicarle para generar una sociedad más justa una sociedad donde podamos vivir entre todos y todas y donde entre todos y todas podamos discutir y debatir cómo queremos vivir todos y todas pero sin tiempo es decir sin paciencia sin paciencia no vamos a poder hacer ese trabajo de deconstrucción ese trabajo de desmonte porque las estructuras no van a juicio abortes robaron y el pibe va a un juicio ok, perfecto pero no es un problema individual es un problema estructural y las estructuras no van a juicio las estructuras tenemos que encararlas y resolverlas entre todos y todas en espacios que tenemos que ir creando en la sociedad y que hoy en día porque hoy en día no existen esos espacios o existen de una manera muy excepcional focalizadas no, yo quería decir un poco que sí, mi nombre es Agustín me conoce de la comisión pertenezco a la cátedra pertenezco a la cátedra psicóloga y pensaba mientras hablaba Esteban que bueno por ahí no podemos reducir esto a una solución que se encuentre en el plano jurídico en el sistema policial o en la policía por ahí lo más interesante es pensar que esto lo vamos a ver poco con Berger y Luqman es encontrar una dialéctica de distintas de los distintos espacios de la realidad o sea no esperar solo de la policía o solo del poder judicial o del sistema carcelario la solución bueno por ahí es una semilla que sembraremos hoy y cosecharemos con el tiempo sí, sí lo vamos a hacer bueno querés terminar con algo no, no gracias por las preguntas y por eso aplausos aplausos gracias Gracias.